Bienvenido a mi canal de últimas noticias, estimados seguidores, si quieren vídeos como este antes de comenzar el vídeo, suscríbanse al canal. Estén atentos para el próximo vídeo. Asi, protagonizada por Tuvabu Yukustun y Murat Yildirim, ganó el segundo lugar en la telenovela, conocida como la categoría de series de televisión brasileña. Rebelde, se convirtió en la segunda serie de televisión más vista del mundo tras La Bella y la Bestia. Esta selección se hizo a partir de 15 series vistas por 3.000 millones de espectadores en 67 países. La famosa actriz Murat Yildirim y la bella actriz Tuvabu Yukustun fueron las jugadoras de campo que interpretaron esta exitosa serie. La serie logró ser el centro de atención de todos. De hecho, aunque han pasado años después del final de la serie, muchas personas la ven y se espera que vuelva a filmar una serie de este tipo de actores famosos. Si te gusta el vídeo haz clic en el botón en la esquina inferior izquierda, dale me gusta y suscríbete dejando un comentario. Gracias queridos televidentes de Últimas Noticias.